Actualmente Minamar no cuenta con playas especialmente preparadas para personas con capacidades especiales, de la tercera edad y niña. Por esta razón, a través del desafío de 24 de edición, planteamos desarrollar una escollera en una playa comprendida en la calle 27 y 35 de la costa negra, con el fin de renovar el espacio público de la playa. Nuestro objetivo son las rampas para discapacitados, limpieza general de la playa que actualmente está con un difícil acceso por la gran cantidad de descombros, servicios de baños públicos, adaptados y préstamos de sillas anfibias durante toda su estadía en la playa, servicios recreativos, por ejemplo toboganes y hamacas y redes de reglas para los turistas. Este proyecto no solo se basa en personas discapacitadas, ya que nuestro objetivo es libre ingreso de personas y mejora de calidad de vida y servicios de la ciudad. Recursos humanos que se necesitan son los ingenieros, profesionales especializados y la colaboración de civiles. Recursos humanos que se necesitan son los ingenieros, profesionales especializados, profesionales especializados.